Continúan los estragos en el municipio de Puerto Wilches debido al desbordamiento del río Magdalena. 10.000 restes se han visto afectadas y 780 viviendas han resultado damnificadas debido a las inundaciones. En el corregimiento de Sitio Nuevo, más de 3.000 hectáreas de cultivos fueron afectados por las inundaciones. Las lluvias continúan. Se conoció que a la una de la madrugada de este martes 19 de abril se registró una fuerte tormenta y que a las 7 de la mañana continuaba lloviendo. Las comunidades de las zonas afectadas por las inundaciones se encuentran preocupadas por esta situación ya que han perdido enseres, cultivos y cabezas de ganado importantes para su economía y su subsistencia.